Muy buenos días estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad les doy la bienvenida a los estudiantes de segundo año de secundaria para darle continuidad a las clases de razonamiento matemático. El día de hoy, como lo pueden observar en la diapositiva, vamos a darle continuidad a la clase de analogía numérica. Nosotros nos quedamos en la página 71, bueno en la página 70 nos quedamos, vamos ahora a avanzar la página 71 y espero que estén todos ya dispuestos a trabajar con el profesor. Una cosa es que hoy vamos a trabajar con la página 71, pero todas las páginas anteriores tienen que estar resueltas porque el profesor las ha trabajado conjuntamente con ustedes para que sea de eficacia nuestro libro y que esté totalmente resuelto. Es decir, que nuestro libro tiene que estar resuelto, ¿ok? Así que por favor, ahorita mismo todos a sacar su libro, su cuaderno, para hacer los apuntes, nada de hojitas porque se les extravía, es mejor copiar de una vez y el profesor siempre está dando chance para copiar. O si no, lo pueden observar otra vez por nuestro canal para que lo puedan volver a ver, ¿ok? Ahí está. Entonces, sin más preámbulos, vamos al primer ejercicio que quedó pendiente de la clase pasada. Es el número 7 y ahí está cómo hacerlo, ¿ok? Bueno, vamos a ver, mejor dicho... Yo, profe, es 9 menos 3 entre 2. Ok. 17 menos 5 entre 2. Ok. Entonces, la condición que dice Arturo es, vamos a ver, 9, 9 menos 3, que es este, ¿no? Entre 2 me debería dar este resultado. Vamos a ver entonces si se cumplen todos. Y si se cumplen todos, Arturo tiene la razón y se ganó unos positivos por ahí. Entonces, la fila 1 sería 9 menos 3 entre 2. Y sabemos entonces nosotros cuánto es 9 menos 3. 9 menos 3 es 6 y entre 2 es 3. Muy bien, cumplió la primera. Ahora vamos a ver si se cumple para el segundo. El segundo sería entonces, según lo que nos dice Arturo, 17 menos 5 entre 2. ¿Verdad, Arturo? Eso sería 12 entre 2, 6. ¿Se cumplió? Muy bien. ¿Cómo se cumplió? Entonces, claro que sí. El tercero sería 14 menos 8 entre 2. ¿Cuánto es 14 menos 8? ¿14 menos 8? 6. 6 entre 2? 3. 3. Por lo tanto, ¿cuánto vale x? x es igual a 3, ¿verdad que sí? Y ahí está entonces un ejercicio completamente sencillo con ayuda de nuestro compañero Arturo. Acabamos de hacer el ejercicio número 7. Entonces, el resto ya tiene que saber que el ejercicio se plantea de esa forma. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la manera de hacer este tipo de resolución y tratar de que lo podamos entender usando nuestras definiciones. Es muy importante saber que con las definiciones podemos hacer cualquier ejercicio. Bueno, sin más preámbulos, entonces borramos por aquí, borramos por allá. Todos tenemos que tener el ejercicio en el cuaderno. El profesor siempre le da unos segundos previos antes de borrar. O si no, usted tiene que ir copiando conjuntamente con el profesor. Si no, también tiene la opción de volver a verlo por el canal para rellenar todo. Lo que está prohibido, perdón, no se borra esto. Lo que está prohibido es, un momentico, no hacer nada en clase, ¿ok? Lo que está prohibido es no hacer nada en clase y que no puedan tener las actividades. Siempre tienen que tener las actividades para poder hacer. Y una de las cosas es esa, ¿ok? Prestar mucha atención para que pueda funcionar todo entonces. Vamos a ver. Seguimos entonces. ¿Qué pasa con mi teclado? Ok, voy a tener que poner para acá. No sé qué está pasando con mi teclado, así que voy a colocar esto acá. Ahí está, ¿ok? No sé qué pasó con mi teclado. Voy a verificar rápido acá. Antes de seguir, estamos grabando, pero no importa. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Tengo que se vaya a salir. Vamos a ver. Listo. Sí, se va a salir. Ok, bueno, aquí está entonces nuestro primer ejercicio. Víctor, para responder tu pregunta, ¿no? Tenemos la misma contraseña, tenemos lo mismo, ¿ok, Víctor? Así que tenemos todo igual, ¿ok? No ha cambiado nada. Seguimos entonces. Y me sale incorrecto. Estamos grabando en vivo, Víctor, después de responder esa pregunta. No estamos cambiando contraseña, ¿ok? Todo está igualito como lo tenemos desde hace 10. Bueno, seguimos entonces. Ahí está nuestro ejercicio a resolver. Ahora tenemos el ejercicio número 8, que es el que viene a continuación. Bueno, el ejercicio número 8 dice así. Ejercicio número 8. Veamos entonces el ejercicio número 8. ¿Cuál es el número que falta en la distribución mostrada? A ver, con ayuda de ustedes lo hacemos. Y decimos entonces, bueno, ¿cuál será ahora este número que yo multiplico y puedo yo hacer para que me dé la fila correspondiente? Bueno, vamos a ver entonces. ¿Será que se hace por filas? ¿Será que se hace por columnas? Vamos a ver entonces cómo lo podemos ver. Si se hace por columnas, ¿qué pasará? Si tengo 9 por 6, ¿cuánto es? 9 por 6. 4. Entre 4. Entre 2. 27. Entonces se cumple por columna, ¿ok? Se cumple por columna. Entonces empezamos por la segunda columna, porque la primera columna obviamente está con X, ¿verdad? Entonces sería 9 por 6 entre 2. Eso fue 1 parecido a lo que hizo Arturo. Sería 27 y corresponde. Muy bien. Entonces la segunda sería igual, bueno, la tercera. La tercera sería igual, sería 12 por 6 entre 2. Vamos a ver si eso es verdad. 12 por 6, ¿cuánto es? Perdón, esto es... 72. Es por 4, perdón. No sé por qué puse por 2. Era por 4, ¿verdad? Disculpen. 48. Exacto. 12 por 4, 48 entre 2. 24. ¿Ok? Ahí está. Entonces se cumple la segunda, por lo tanto la primera columna sería 8 por 5 entre 2. Y esto sería entonces 20, ¿verdad que sí? Por lo tanto el número que falta es 20. Y ahí está la respuesta del ejercicio número 2. En este caso el ejercicio número 8 de la página número 71. Víctor, estamos en la página 71 para los que ingresaron tarde. Ahí está. Para que podamos verificar. ¿Ok? Página 71. Ok. Ahí está entonces ese otro ejercicio que estamos resolviendo para que lo podamos tener todos en nuestro cuaderno. Es importante que vayamos copiando con el profesor para que no nos falle nada. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Seguimos entonces. Ahí está. Ese es el ejercicio 8. Bien. Entonces vamos al ejercicio número 9. Ehercicio número 9. Vamos a verificar acá mismo cómo yo puedo hacer eso. Profesor, primero hay que analizar, ¿no? Obviamente cada gráfico. Calcule el valor de X en la distribución de la gráfica mostrada. Tenemos una gráfica. Claramente tenemos que ver que esto que está acá es el resultado, ¿verdad que sí? Y tenemos que ver cómo sacar ese resultado. ¿Cómo sacaríamos el resultado, chicos? Vamos a ver. Esto es por tanteo. Podemos multiplicar aquí, podemos sumar aquí, podemos restar, podemos dividir, podemos hacer todo lo que nosotros queramos. ¿Ok? Y de alguna manera conseguir el ejercicio correcto. Primero buscamos lo fácil. Sumamos. 4 más 5, 20. Más 5. Perdón. 4 más 5, 9. Más 9, 19. No me da. Resto tampoco me da. Multiplico. Multiplicando puede que sí. 5 por 4, ¿cuánto es? 20. 20. 3 por 8, 3 por 6. 18. Entonces creo que sí va a funcionar, ¿verdad que sí? Si lo sumo, me va a dar. Entonces creo que no es ni por suma ni por resta, sino por multiplicación. Para verificar esto, si es verdad, vamos al segundo. 2 por 9, 18. 10 por 1, 10. Creo que sí es el resultado entonces. 7 por 8 y 6 por 5 sería el resultado acá. Muy bien, muy bien. Ese es entonces lo que vamos a hacer. Ya analizamos. Ahora vámonos a resolver porque es el resultado correcto. Lo que acabamos de hacer es lo que vamos a... Era el resultado. Aquí está la resolución entonces, chicos. Quedaría entonces el primero. El primero quedaría 4 por 5. Vamos a colocarlo en paréntesis para que no nos confundamos. 4, vamos a poner así, 4, ok, por 5, más el número, el otro número, ¿cuál era? 3 por 6, ¿no? 3 por 6. Y cuando nosotros hacemos eso, esto nos da 20, ¿verdad? Y esto nos da 18, por lo tanto corresponde que eso es 38. Muy bien, ahí está. Luego tenemos el segundo que me dice que es 2 por 9, 2 por 9, más el otro numerito es 10 por 1, ¿verdad que sí? Ahí está, 18 más 10, 28. Ahí tenemos entonces ese numerito. Luego, el tercero, que es el que voy a buscar, que voy a conocer, me dice que sería 7 por 8, ¿verdad que sí? 7 por 8. Y eso le sumo... ¿Cuál es el otro que le voy a sumar? 5 por 2. 5 por 2 serían 10. Entonces ya... ¿Cuánto sería? 66. 66. 66. Muy bien, y ahí está la respuesta. Por lo tanto, X es igual a 66. Y ahí está otro ejercicio resuelto sin ningún problema. Espero que no sea difícil para ustedes, ya que bueno, que se pueden hacer con facilidad. Lo único es que hay que analizar un poquito y ponernos derechito con eso, porque de verdad que no son para nada difíciles. Es importante reconocer que con el previo análisis podemos hacer cualquier ejercicio que queramos de este tipo de métodos, ¿ok? No es tan difícil, solamente de ponerse un poquito a estudiar y se acabó. Bueno, acá también se lo voy a dejar destapadito para que lo puedan observar. Y ahí queda, ¿no? Ahí quedó. Ahora, vamos a ver quién ayuda al profesor con el ejercicio que viene. El ejercicio que viene es el ejercicio número 10. El ejercicio de estos triangulitos dice así. Dice, ¿cuál es el valor de X en la siguiente distribución gráfica? Tenemos acá tres gráficas y queremos ver cómo funciona cada una de ellas. ¿Cómo va a ser? Bueno, vamos a ver cómo hacemos nosotros. Que con estos tres numeritos el resultado nos dé 10, ¿verdad que sí? Ahí les voy a dejar un minutico para ver quién me dice. ¿No? 30 segundos. 2 más 3 por 2, 10. 2 más 3 sería... 2 más 3 por 2 serían 10. Vamos a ver si el otro corre. Claro, pero en el otro sería 3 por 4 más 1. Y no va a dar. Exactamente. Eso es lo que tenemos que verificar para que pueda funcionar. En los tres tiene que ser el mismo ordenamiento, ¿ok? Si para el primero fue suma, para el seguro también, para el tercero también. Y así sucesivamente. Por eso es verdad que con lo explicado ahorita, bueno, será con suma, será con resta, será con multiplicación. Siempre hay que buscar el método correspondiente para realizarlo, ¿ok? A ver, con suma ya nos dimos cuenta que no dio. Con resta tampoco nos va a dar porque obviamente son literalmente parecidas. Entonces, ¿qué va a ser con multiplicación? 2 por 3 sería 6 más 2, 8. Entonces, vamos a tener que hacer otra cosita. No es con multiplicación, no va a ser con división. Entonces, miramos entonces qué va a pasar. 2 a la 3, 2 a la 3, más 2. ¿Será verdad esto? Vamos a verificar. 2 a la 3, ¿cuánto es? 8. El otro también tiene que corresponder, ¿no? Entonces, Víctor, vamos a ver. Sería entonces 3 elevado a qué? Si seguimos el orden, ¿no? 3 elevado a la 4, ¿más cuánto? Más 1. Más 1. Me debería dar entonces 82. Si no, está malo. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Más 1. Muy bien. Me corresponde, por lo tanto, está bueno mi ordenamiento. Ahora lo que tengo que hacer es 5 a la 4, más 9. Y ahí multiplicamos. 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. 625, 125 por 5, 625. Más 9, 634. 634. Ok, 634. X es igual a 684. Lo importante de saberse la tabla es que usted no espera la calculadora, sino que ya está listo. 684. Me perdí, güey. Sería el resultado. Muy bien. ¿Cómo dices? Que me perdí. ¿Por qué? ¿Dónde quedaste? A ver. En 5 por 4. ¿Me quedaste aquí? Ah, ok. Claro, porque yo me sé la tabla del 1 al 10. Sí, sí, sí. Normal. Solo que como que me distraje un poco. Claro. Entonces ahí está. 5 por 5, 25. 5 por 25, 125. 125 por 5, 625. Más 9, 634. Y el resultado entonces sería ese que está ahí, 684. Y bueno, nos tenemos solamente que seguir el orden y tenemos todo resuelto. Ok, esta entonces, espero que ya también hayan entendido. Paola, Antonella, Fabio. Y que todos estén muy atentos a la clase porque son clases sencillas y que, bueno, que podemos hacer nosotros para practicar en casa y distraernos un poco también haciendo esto. A veces las personas dirán, bueno, pero ¿qué tipo de distracción puede haber? Pero si yo coloco de pronto este triángulo, ¿no? Hay personas que dicen, profesor, ¿pero para qué puede funcionar? Desde aprender hasta distraerse. Porque yo le puedo decir a un amigo, un primo, un vecino, lo que sea, te voy a mandar una foto y me vas a responder. Con estos tres numeritos, ¿cómo me puede dar 10? Y bueno, y por ahí van aprendiendo todos a hacer algo de matemática, ¿no? No es tan complicado. En vez de jugar Free Fire y todo eso que ustedes ya saben que no les genera absolutamente nada. Ok, ahí tenemos el último ejercicio de esa página. Es el ejercicio número 11. Dice, calcula el valor de X en la siguiente distribución numérica. ¿Qué vamos a hacer aquí, profesor? Bueno, ahí vamos a practicar con suma, resta, multiplicación, división en orden para ver si corresponde. Porque les decía, primero empezamos con suma, resta, multiplicación, división hasta que nos pueda dar el resultado. Entonces, bueno, seguimos. Aquí lo que tenemos que hacer es primeramente intentar con la suma, ¿no? Sumamos este con este o el primero con el primero, segundo con segundo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Si es este con este sería 10 por 6, no toca. Si es este por este sería 5 por 10, no toca. Ah, no, es 5, ¿no? ¿Qué es esto? Es 6, ¿no? 2 por 3, por eso hay que multiplicar, hay que sumar, perdón. 2 más 3, 5, ¿verdad? Más 8 más 2, 10. Y si lo multiplico, no me va a dar, ¿verdad que no? No me va a dar, no me va a dar, no me va a dar. Entonces, por ahí está mal la analogía. Lo que tenemos que hacer es verificar con cuál sí nos va a dar. Si yo hago entonces 2 más 3, ¿verdad? Y 8 menos 2, ¿cuánto me daría eso? 6. Y aquí me daría 5, ¿verdad que sí? Y si lo multiplico, ¿cuánto es? 30. ¿Será verdad entonces para el segundo? Si yo sumo esto, ¿cuánto me da? 5. Y si resto esto, ¿cuánto me da? 5. ¿Y si lo multiplico, cuánto me da? 25. Entonces, ¿se cumple o no se cumple? Ese es el ordenamiento entonces. 3 más 1, 3. Y estos dos, perdón, esto no era así. Por eso hay que tener mucho cuidado con estas gráficas, porque nos pueden confundir. Sería este con este, sería 12, ¿verdad que sí? Y este con este sería 1 por 12, 12. Creo que es el ordenamiento. Vamos a ver si funciona bien, haciéndoselo más ordenado para que lo puedan ver. Acá tenemos entonces 1, sería 2 más 3, por 8 menos 2. Eso va a ser igual a 5 por 6, ¿correcto? Eso es 30. Muy bien. El segundo sería... A ver, me apareció algo acá. Un momentico. Listo. El segundo sería, entonces, 1 más 4. 1 más 4, ¿no? 1 más 4, que multiplica a 6 menos 1. Entonces, sería 5. Acá también sería 5, ¿verdad que sí? Por lo tanto, es 25. Y también me cumple el resultado. Por lo tanto, esa es la que tenemos que hacer. El otro sería 4 más 12, en paréntesis, que multiplica... ¿Por qué más 12? 2 menos 1. Perdón, más 8. Perdón. Gracias, Arturo. Copia el resultado. Gracias, Arturo. Más 8, ¿no? Más 8. El otro sería 2... Sería 2... Menos 1. Acá sería 12. Y aquí sería 1. Cuando multiplicamos 12 por 1, ¿cuánto es? 12. Y por lo tanto, X vale 12. ¿Ok? Ahí está, chicos. Ese es el otro resultado correspondiente a esa página. Espero que de verdad haya sido fácil la clase. Ahí está. Profe, una consulta. Yo le quiero preguntar. ¿Y si no me hubiese dado con la suma, con la resta, con la multiplicación? Bueno, yo tendría que darle la vuelta a ese ejercicio para que pudiera funcionar. De hecho, no sé si se dieron cuenta, al principio tanté con 2, no funcionó. Y con el tercero funcionó. Eso quiere decir que hay que buscarle la vuelta al ejercicio para poder realizarlo. Bueno, en este caso, yo los ayudo a que ustedes se puedan ver. Yo lo pude haber hecho a la primera, porque claramente también tengo acá la opción de poder ver. Pero me prefiero también a veces mostrarle varias opciones para que ustedes se den cuenta de que existe solo una en este caso, de ejercicio encriptado. Pero que yo tengo que buscar la manera de que aparezca. ¿Ok? Entonces, es importante que nos demos cuenta de este tipo de analogías y que podamos trabajarlas tranquilos de casa. Podamos hacerlo. No es complicado. Siempre es bueno saber que con un poquito de lectura, con un poquito de pronto de orientación hacia algo que quiero hacer bien, viendo las definiciones, viendo los ejercicios, puedo hacer cualquier ejercicio que yo quiera. Así que, bueno, no es nada difícil. Ahí está entonces otro ejercicio más resuelto. Culminamos con la página 71. Y yo espero que usted esté hasta ahorita con el profesor en esa parte. ¿Ok? Muy bien, chicos. Ahí está entonces otra vez el tapado del ejercicio. Espero que haya sido de su grado la clase el día de hoy. Y que, bueno, que podamos de pronto interactuar en las próximas clases que vengamos. No falten a clase y sigan trabajando como hasta ahora. Bendiciones para ustedes. Bendiciones para ustedes.